¿Qué es lo que es mi gente? Este es el nuevo Honda Accord 2017 Le vamos a poner 35% adelante, 20% atrás Chequeenlo antes para que vean como lo vamos a dejar Antes, pintado, claro, pintado, no tiene tinte, ganando Bueno este es el carro después mi gente, 35% calón adelante, 20% atrás, chequeenlo ¡Gracias! ¡Gracias!